Un cordial saludo para todos. Esto es para animaros a seguir la campaña para el cambio de nombre de la sala Simón Bolívar de Casa de América en Madrid. Como han bloqueado su correo electrónico ahí en su página, pues os animo a que les envíais mensajes por Twitter y por Facebook. Posiblemente ya les habrá llegado como 100 correos, supongo, por lo menos, pero podemos mandarles varios cientos. Entonces lo que podemos hacer es seguir por ahí y no desanimarnos, ¿no? Intentar también probar en el correo de la página porque antes o después lo tendrán que abrir. Otra cosa que quiero comentaros es la decepción de que ningún canal hispanista se ha sumado a esta campaña. Parece que les cuesta mucho grabar un vídeo de dos minutos, pues, para hacer una cosa que me parece que está bastante bien, ¿no? Iniciar, pues, estas pequeñas movilizaciones para ir tomando pulso al asunto y tomando músculo y hacer cosas cada vez más grandes, ¿no? Pero hay que empezar por lo pequeño porque como no hacemos nada, pues, algo habrá que hacer. Así que estas páginas, pues, me han decepcionado bastante. O sea, si le tienen miedo a Casa de América, como parece una guerra a pegar tiros a enfrentarse con el enemigo. En fin, yo creo que las cosas están claras y muchas gracias por apoyar y hasta muy pronto. Un abrazo a todos.